La primera diana de los marineros se produjo en el minuto 21 por autogol de jugador de Murino, Ronaldo Noda. Seis minutos más tarde, Reynier Cerdeira anotó el segundo gol de los marineros. Y a los 38 minutos, Joel Bejamentero consiguió la tercera anotación de los del Centro Sur de Cuba. Para ir al descanso con ventaja de 3 a 0. En el tiempo complementario, los marineros siguieron a la carga. Tal es así que a los 49 minutos, Armentero consiguió su segundo gol del juego y del Centro Sur de Cuba. Con ventaja de 4 a 0, trancurría el partido hasta los 56 minutos. Quellumurino, Kelvin Castellán, anotó el único gol de los visitantes. Vendría entonces la estocada de los marineros, por intermedio de Reynier El Coco Cerdeira. Quien a los minutos 68 y 72, anotó su segundo y tercer gol del partido. Para afianzarse, como el segundo goleador del torneo, con 7, a 1 del líder. Se jugó para el equipo y las cosas salen. Cuando se juega el fútbol las cosas salen. Yo nunca me pongo para los goles, me pongo para trabajar para el equipo. Salimos con la mentalidad de ganar. Y ahí es la mentalidad de ese fuego, ganar, ganar y ganar. A sumar la disciplina con la disciplina. Trabajamos el partido, trabajamos con la gente psicológicamente. Para salir a buscar una victoria aquí, se vio un equipo con deseo de ganar. Un equipo haciendo presión, un equipo tratando de llegar a anotar gol. Y eso fue lo que se trabajó y eso fue lo que pasó en el partido. Ahora los cienfogueros se aprestan a enfrentar el próximo sábado en Zulueta al Expreso del Centro. Una plaza siempre difícil para los visitantes. Y más, teniendo en cuenta que los de la Perla del Sur tienen 17 puntos y los de Villaclara 16. Y en su primer enfrentamiento al torneo de apertura, empacaron a cero. Desde Cienfuegos Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.